Este tema para el goro y la banda de Chibi Blanco ¡Te amo, amo, amor! ¡Vamos a bailar! ¡Soy! A la verdad no te canta Y la nueva integración Oye, ¿cómo dicen? ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! La banda de Chibi Blanco Y ya van a juzgar prohibidas Y ya van a juzgar ¡Cáza vos! ¡Sube la cumbia! Un collar, un rosario Siempre tirando barrio Esa noche la mugre Pocoyo Mi canal Pocita De cocota, rubre, Jackie, Scully ¡Miradísimo! ¡Mira qué bonito baila mi compadre Chapulí! A dos manos, chicos ¡Échese el brinquito, chicos! ¡Qué destino! Y ya van a juzgar Todo el barrio de la Zabana El famoso Pocoyo Pocita Ricky Siempre caricia los brazos El famoso Rosillo Para Chibi Rico y el Pitugo Pura gran familia mexicana El barrio de la Zabana Siempre contigo ¡El famoso C! ¡Ey! 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 ¡Ey loco! Mis mañanas de la veinticinco La famosa Alisson, marranita de caleras y su amor canti Esta noche, la famosa canti chino con la que vamos a otras noches Y los alabanza por la caniciana de corazón Cuando se siente al final, no yo no siente un gran dolor Vamos a bailar, se llama a la mujer prohibida Somos pocos pero bien locos, esta noche los niños quieren cachorros El famoso golfer Santanita Cosausa, siempre caricia En el cambio, un mosaico de la mujer prohibida Mi comadre Pícoro, todos los mayeros del 25, el famoso Tony Para el tono Flamica C-Lobo, siempre caricia de corazón hasta la delgüente Mi comadre Jimmy, Panchito, Mari Martínez, la banda que viaja lejos El Bimbo y el Dioscos, ahí en el cielo Reyes del maldito imperio, Maris de sus equilibrios de hueva Allá, guajotico, Chaguito, para Pame y su gran amor Pame Ah, Pame TV Ya lo pasamos La famosa Pame TV y su gran amor Carlos, naciera La maldita besita Todas las zapatas lo dice el sureno Chivo Ritma El carocho rola Una gran familia mexicana Para el acuerito de la zona sura y encana De parte del changuito Todos los budas de la libertad Mi compadre Flamita Que baila en cámara lenta Ese tema para mi hermosa Morales Y Miguel El único gran amor Del calucho La famosa Chio Las hermanas Vino, el famoso Pikachu Ah no, Violín La gente de Tonalcita El famoso Charal La gente de Sonido Virus Allá nos vemos en su aniversario Próximo Próximo enero Allá nos vemos en su aniversario San Luis De Nueva York Cumbia 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 Buerozqui TV Mi hermosa Yogi Grabe el bonito De nada mi comadre La Yogi Para el rey del fierro El famoso Acme Ajá Y el famoso Gori Para las chicas Chiquititas La famosa Chio Y Betty Hoy le quito su sello A la Betty Contaricio ¿Dónde será el ratón barrio PBC? Sí, sí, señor Esta noche organización seguido Maricuple, Raspado Chupibanda, KTP Para la famosa Alexa La gente de la Colonia Libertad Esta noche para Carlos Presas de Manantiales AMTB Contaricio Príncipe latino Agoniza ya se va Sí, señor Sonido éxtasis Agoniza se va Se va, se va Damas y caballeros El día de hoy, sí, señor Una cumbia ecuatoriana